En el vídeo de hoy hablaremos de una de mis películas favoritas de todos los tiempos y a la que le guardo un cariño especial, por formar parte de mi infancia y por inculcarme unos valores que a día de hoy tengo en alta consideración. Hablamos de la película de Disney de Hércules. Y es que el rey de los dioses era lo más parecido a Julio Iglesias y tuvo muchos hijos. Pero ninguno de ellos fue tan famoso como lo fue Hércules. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues de mentir todas aquellas patrañas que Disney nos coló en la película, comparándolo con el mito verdadero de Hércules o Heracles. Y si vio que os gusta mucho haré un vídeo sobre las curiosidades de la película y del arte griego que aparece en la película y que es totalmente alucinante. Acompáñadme en este vídeo para saber todo lo que hicieron mal en la película de Hércules. Antes de nada recomendaros como siempre que os suscribáis en el botón de aquí abajo para más contenido como este. Si os gusta la mitología podéis dejar vuestro like y darle al botón de la campanita para que Youtube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Ahora sí comenzaríamos con las diferencias entre la peli y el mito de Hércules. O debería decir Heracles. Y es que Hércules es el nombre que le dieron los romanos y no los griegos a nuestro héroe. Aunque en realidad nació con el nombre de Alceo o Alcides ya que el nombre de Heracles se lo pusieron más tarde y significaría nada más y nada menos que gloria de Hera. Ay, Hera, Hera, la reina de los dioses y esposa de Zeus tiene más cuernos que el trineo Santa Claus y es que Hércules no es un dios que han convertido en mortal. Es una licencia que Disney tomó para no decir que en realidad Hércules es fruto de una de las numerosas infidelidades de su marido y hermano Zeus. Disney mostrando el incesto y el adulterio como algo bueno. ¿Qué es esto, Juego de Tronos? Pues claramente tuvieron que inventarse un poquito la historia. En el mito, Hércules es un semidios, hijo de Zeus y de Alcidesmena. La mujer que veríamos más adelante, Zeus una noche se disfrazó del marido de Hermena, anfitrión, y se acostó con ella. Tengo más curiosidades al respecto, como que en realidad los padres adoptivos de Hércules también eran familia y descendían de Perseo, por tanto, de Zeus también. Otro elemento que aparece en la película son las musas, las cuales también serían medio hermanas de Hércules pues nacieron fruto de otra infidelidad de Zeus, en este caso al acostarse con su propia tía Nemosine. Pero no eran cinco, sino nueve las musas. Por los nueve días seguidos que se lo estuvo montando Zeus con su tía, desde luego este tío no se aburría nada allá arriba. En la película vemos el origen de Pegaso como un regalo de Zeus para su hijo Hércules recién nacido y por lo visto es creado con algodón de azúcar, el pedo de una nube, purpurina y mucho amor. Pero lo cierto es que el origen de Pegaso es un poquito más sangriento ya que nació de la cabeza cercenada de Medusa, obra de Perseo, otro antepasado de Hércules. Lo de ser un héroe le viene de familia al chico. La historia de Medusa es increíble y también me gustaría abordarla en otro vídeo ya que como os dije, la mitología griega es la mayor telenovela de ficción jamás creada. Y volviendo con Pegaso, aquí nos lo muestran como el inseparable amigo de Hércules. Sin embargo, Pegaso solo combatió al lado de Belerofonte, el héroe que vencía a la quimera y que con una vanidad increíble pensó que podía llegar al Olimpo por la cara. Pero Zeus le hizo caer al vacío. Ya saben cómo me pongo, pa' qué me invitan. Otro elemento que destaca en la película es el villano, Hades. De hecho, Hades es posiblemente mi villano favorito de Disney. ¡Eso es correcto, señor! Sin embargo, en el mito, Hades, pese a no ser un santo, raptó a su sobrina, es bastante buenazo el tío. Da favores en ocasiones, como fue en el caso de Orfeo, e incluso ayudó a Hércules a completar uno de sus trabajos, según se dice. En realidad, la que de verdad le tenía a Tíria era su madrastra, Hera. Pues desde incluso antes de nacer ya estaba molestando al pobre Hércules y todo por culpa de Zeus. Retrasó su embarazo para que Hércules no naciera antes que su primo Euristeo y se coronara como rey de Micenas. De hecho, quien envía a las serpientes a matar a Hércules cuando era un bebé fue Hera y no Hades. En la película, Hades necesita el consejo de las Moiras, unas viejas decrépitas que compartían un ojo para ver el pasado, el presente y el futuro, aparte de encargarse de enviar el alma de los difuntos al Hades. Sin embargo, en el mito, estas serían más parecidas a las grayas o greas, las cuales sí que compartían el ojo y demás asquerosidades. El plan de Hades en la película era sencillo, liberar a los titanes del Tártaro encerrados por Zeus tras la titanomaquia, como vimos, para derrocarlo y hacerse con el control del Olimpo. Evidentemente, el Cíclope no sería un titán, pero aquí lo han introducido como tal. En el mito, Hércules combate junto a los dioses, pero no contra los titanes, sino contra los gigantes, los hijos de Gea engendrados con Urano cuando la sangre de este llegó a la Tierra. A este episodio se le conoce como la gigantomaquia, pues se decía que los dioses no podrían matar a los gigantes a no ser que lucharan junto a un mortal, y Zeus eligió a su hijo Hércules, acabando así con todos los gigantes. Pero para llegar hasta aquí todavía quedarían muchísimos años. Hablemos primero de la infancia y de la adolescencia de Hércules. En la película se nos muestra a Hércules como un inadaptado, alejado de la sociedad, porque no puede controlar su fuerza y quiere encontrar su sitio en el mundo. En el mito es todo un pelín bastante más oscuro, y es que desde joven nuestro Hércules se dejaba llevar por sus instintos más primarios, asesinando un día a su maestro de un golpe con una lira, simplemente porque era muy torpe y éste le regañaba. Su padre adoptivo, Anfitrión, le mandó al campo para que no causara más estragos, y ahí se fue labrando poquito a poco un nombre. En la película Hércules va al templo de Zeus para encontrar respuestas, y una vez habla con su padre Zeus, le pregunta cómo puede de nuevo vivir en el Olimpo con los suyos, a lo que Zeus le respondería que tiene que volverse un héroe verdadero. Iniciando así sus aventuras que le llevarían a combatir contra muchos monstruos, en una vorágine de canciones que mola mogollón, la verdad. Lo cierto es que en el mito, Hércules iría al oráculo de Delfos para expiar sus pecados, comenzando así los famosos 12 trabajos de Hércules que ya abordaré en otro vídeo más minuciosamente. Por lo tanto, mientras que en la película es un viaje para encontrarse a sí mismo y poder volver al Olimpo, en el mito, el viaje de Hércules es un viaje de expiación de sus pecados. Y os preguntaréis, ¿de qué tenía que expiar sus pecados nuestro héroe? Pues bien, ¿os acordáis de Meg, no? En la película es el romance principal de Hércules, pero en el mito, llevado a la locura por su madrastra Hera, Hércules asesinaría a Megara, que era su primera esposa, sí, he dicho primera, y a sus hijos. Aunque hay quien dice que ella sobrevivió, y Hércules se la dejó a su sobrino Yolao, como si de un cromo repetido se tratase. Ah, alrighty bestie, I love you, you're my everything, I love you. Para poder realizar estas múltiples hazañas, en la peli Zeus le dice que busque a Filoctetes, el entrenador de héroes. Sin embargo, en el mito, Filoctetes no era un sátiro, ni un depravado sexual que perseguía ninfas. Filoctetes era un hombre que pasaba por ahí en los instantes finales de Hércules, a los cuales llegaremos a continuación. A cambio de ayudar a Hércules, éste le entregó su famoso arco y flechas envenenadas con la sangre de la Hidra de Lerna, y se dirigió posteriormente a Troya, y allí mataría de un flechazo a París. El príncipe Troiano que mató a Aquiles. Nada que ver con lo contado en la peli, ¿verdad? En cuanto a los 12 trabajos en la película, no se nos menciona esa cifra en ningún momento, ni vemos a Euristeo ni nada de eso, pero sí que vemos los siguientes. El león de Nemea, la Hidra de Lerna, por supuesto, el jabalí de Erimanto, las aves del estínfalo, el toro de Creta, aquí la verdad no sabría si decirte si es el toro de Creta o no, porque en realidad lo que vemos es un minotauro, pero bueno, vamos a dárselo por bueno. Y la captura de Cerbero en el inframundo. Se nos muestran así 6 de los 12 trabajos de Hércules, ya que Hércules nunca ha combatiado contra una gorgona, ni esa serpiente marina. Los 6 restantes serían capturar a la cierra de Cerinea, limpiar los establos de ojías en un solo día, cosa que si bien no se hace en la película, sí que se menciona, de hecho lo menciona Phil en un momento, al igual que robar el cinturón de Hipólita, que era una amazona, otra de las tareas sería robar las yeguas de Diomedes, robar también el ganado de Gerión, y por último, robar las manzanas del jardín de las espérides. Y si bien no se menciona en la peli, hay un fragmento donde podemos verlas. Dios, os juro que me tiraría horas y horas hablando de dónde las han sacado, cómo se relacionan la manzana de oro con la guerra de Troya y con la mitología nórdica. Finalmente, en la película vemos a Hércules derrotar a los titanes y a Hades, devolviéndole la vida a Meg y llegando de nuevo al estatus de dios inmortal para vivir en el Olimpo, pero cedería a su inmortalidad con tal de poder vivir en la tierra con Meg. Pues una vida, incluso una vida inmortal, resultaría vacía sin ella. Ay, qué bonito, qué bonito. ¿Recordáis cómo conoció Hércules a Meg? Ella estaba a mano del centauro Neso, el supuesto guardián del río, cuando nuestro héroe apareció al rescate. Pero en el mito, Hércules se encontró con Neso cuando ya estaba con su tercera esposa, llamada Deyanira, e intentaba cruzar al otro lado del río Ébeno. El centauro ayudó a cruzar a Deyanira mientras Hércules lo hacía a nado, pero se enamoró a primera vista e intentó raptarla a la carrera. Mal asunto, ya que no lo conseguiría porque Hércules le lanzó una flecha envenenada con la sangre de la Hidra de Lerna. Podría decirse que fue un flechazo a primera vista. El caso es que el centauro, antes de morir, le dijo a Deyanira que su sangre haría que Hércules, el cual seguía los caminos de su padre en cuanto a las mujeres se refiere, jamás le abandonase por otra mujer, ya que su sangre serviría como una pócima de amor. Deyanira así lo creyó y tomó su sangre, la cual estaba envenenada con la sangre de la Hidra. Más tarde, Hércules atacaría con éxito la ciudad del rey Éurito, porque éste no le permitió tomar tiempo atrás la mano de su hija Iole. Para celebrar la victoria, Hércules le pidió a Deyanira que le hiciera una túnica nueva, porque la que tenía estaba hecha mierda. Deyanira muerta de celos de Iole, como si de una telenovela se tratase, le echó a la túnica la sangre del centauro Neso, y Hércules, sin saberlo, se la puso. El veneno pronto surtiría efecto y le quemaría muchísimo, tanto que se le pegó a la piel. Deyanira, viendo lo que hizo, decidió quitarse la vida, y Hércules, sufriendo una agonía indescriptible, pidió que lo mataran para acabar con su sufrimiento. El encargado de ayudar a Hércules en este momento no sería otro que Filoctetes, que fue el único que le ayudó a encender la pira, de ahí que le diera su arco y sus flechas antes de palmarla. Desde el cielo cayeron rayos consumiendo la pira y el cuerpo de Hércules, siendo transportado ahora por Zeus al Olimpo como un ser divino, donde se reconciliaría finalmente con su madrastra Hera. Le ha costado la tía, ¿eh? Le ha costado. Y esta le daría la mano de su hija Ebe, quedándose nuestro héroe finalmente como el guardián de las puertas del Olimpo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y que el reventeice el botón de like para más vídeos de mitología antes de que me ponga a cantar las canciones de la película. Soy Evil Smile y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Chao! Y otra estrella desde hoy que brilla desde hoy la besta estrella es ¡Suscríbete!